Vamos a veros, el presidente Carlos, está en un lugar de otro, al final, el presidente Carlos, en un minuto, en la mañana, y a pronto, se han terminado en un puerto, en un minuto, en un minuto, en un minuto, en un puerto, en un puerto, en un minuto, ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Maique! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡A mala! ¡Colo, todo! ¡Alberto! ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Alarra! ¡Vamos! Aquí hay una paloma. Aquí hay una paloma. Sí, sí. Por la parte de arriba. Por la parte de arriba. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Vamos! Muy buen스터. ¡Ahora! 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 ¡Mira Chambo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas paladas. El chiquillo tuyo que tiene buena paladas. Buenas paladas. Tenemos uno cada uno. Cuando el juego ve, siempre fuego. ¡Me lo coge! ¡Sí, bravo! ¡Sí, bravo! ¡No! 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 ¡Esa! ¡No! ¡Ya han disoído tantos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Si habrá! ¡Si habrá! Tenemos los dos una marcas, llamas de... ¡Vamos! ¡Abra! 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 ¡Siéntese, por favor, ¡siéntese, siéntese! ¡Por favor, siéntese! ¡Ha, ha, 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 ¡¡sit! ¡Abra! 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 3, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos, 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 vamos. Estamos en otro lado. El campo que está cerrado. El campo que está cerrado. Si falta, si falta, si falta. Fuera, fuera. ¡Vamos, vamos! ¡Tracquino, tranquino! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Ya no le huele! ¡Ya no le huele! ¡Sí! ¡Más cerca, más cerca! ¡Más cerca! ¡Mente el ojo! ¡Síguelo! ¡Vámonos! ¡Síguro! ¡Camila! ¡Aquí! ¡Para! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Bien! 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 ! ¡Bien! 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 ¡Oh, oh! 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 Oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! En el diario 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 En el diario